Bienvenidos a su programa Entre Juristas, un espacio en el cual el Industria Nacional Colegio de Abogados de México aborda temas de interés jurídico. Hoy vamos a platicar sobre un tema muy actual que es el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo. Este convenio fue aprobado recientemente por el Senado de la República con 78 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Trata sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva y data de 1949. Para platicarnos de él nos acompañan tres invitados muy conocedores del tema. El Senador Licenciado Tereso Medina Ramírez, gracias por acompañarnos. Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metalmecánica. Al contrario, muchas gracias. Es un privilegio estar aquí compartiendo esta charla con expertos laboralistas, como los que tú vas a mencionar, porque tú eres la conductora. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Senador. El Licenciado Gustavo Macías Sandoval, coordinador jurídico del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metalmecánica. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Y el Doctor Federico Anaya Ojeda, coordinador de la Comisión de Derecho Empresarial del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México y director general y editorial de esta revista, que es la revista Laboral, Trabajo y Organización, que es una referencia obligada para todo laboralista. Gracias. Gracias, María, por invitarme. Gracias. Bueno, y para entrar en materia, les ruego que me platiquen qué es la cláusula de exclusión del Convenio 98. Mira, con la... Bueno, voy a empezar a hacer un comentario introductorio. Sí, por favor. Con la reserva de las opiniones de expertos laboralistas como el Doctor Federico Anaya, que quiero comentarte, lo presumo, mi maestro en la maestría de la libre de derecho, y con el coordinador que le reconozco un gran abogado también, y también lo presumo coordinador del movimiento laboral que hoy traemos después de 30 años y que le hemos denominado la construcción de un sindicalismo responsable para México, María. Desde el punto de partida ahorita, México está viviendo transformaciones. Número uno. Número dos, después de 100 años, y te hablo 100 años y tomamos como referencia que esto que ahorita estás tocando en este momento se deriva de que en el 2017, los abogados lo sabemos, se aprobó la Constitución General de la República en la reforma del 123. A partir de ahí surge toda una agenda para el país en materia de ver el mejor de los proyectos que le quede a México, que es un tema pendiente de la agenda, la reforma a la ley secundaria. En lo que esto sucede, con la aprobación de este convenio 98, yo te puedo decir que desde mi punto de partida nos está llamando a todos, a líderes sindicales, a empresarios, a despachos laborales, a académicos, es decir, a todos los sectores productivos y sociales del mundo del trabajo, a que afinemos el nuevo rostro sindical de México. En este tema de la cláusula de exclusión, sin duda los sindicatos de ahora tendrán que revisarlo porque sin duda tenemos que entrarle a esa cláusula. Ya no es posible, y lo dice alguien que escogió como punto de partida ser dirigente, ya no es posible obligar a un trabajador a que lo acepte y mucho menos imponerle una manera de ser en el mundo del trabajo. Ese tema, a mi juicio, ya México no lo necesita. Y es una cultura que tenemos que ponernos de acuerdo todos para cancelarlo. Me parece muy interesante lo que abordó usted dentro del sindicalismo responsable. Le pediría que nos platicara brevemente en qué consiste el sindicalismo responsable. Me queda claro que en evitar esta cláusula de exclusión como parte de, pero el sindicalismo responsable abarca mucho más. Te hago una propuesta, María. Con mucho gusto, retomo tu idea. Pero la propuesta que te quiero hacer, porque además va a tener factores de comentarios, es que aprovechemos el tiempo en este tema del convenio 98 y que me dejes terminar dando unas explicaciones al final del camino con el tema de sindicalismo responsable. Lo hacemos como conclusión. Me parece muy bien, sí, senador. Gracias. En mi caso de mis participaciones. Sí, gracias. Yo te puedo platicar de la cláusula de exclusión. Depende del autor, porque hay autores que manejan la cláusula de admisión y la cláusula de exclusión. En realidad se llama cláusula de exclusión y tiene dos vertientes. La cláusula de exclusión por admisión y la cláusula de exclusión por separación. Este convenio de la OIT fue creado en 1949. México no había ratificado este convenio hasta recientes días, pero la aplicación del convenio ya se daba de hecho. Es decir, hay cinco artículos, los primeros cinco artículos de este convenio ya habían sido aplicados en nuestra legislación. El primero de ellos habla de la cláusula de exclusión, las dos vertientes. El 395 de nuestra ley permite la cláusula de exclusión por admisión. Y la cláusula de separación, esa cláusula de exclusión de separación fue declarada inconstitucional desde el 2011 por un criterio aislado, una tesis aislada de la Suprema Corte de Justicia que declaró que era inconstitucional. ¿En qué consiste? La cláusula de admisión. Un trabajador le pueden negar el empleo, eso es lo que dice la cláusula de admisión, si no pertenece a un sindicato. No vamos a entrar ahorita en detalles, tal vez lo discutamos ahorita, Gustavo, tú y yo, si es inconstitucional o no, si es discriminatorio o no es discriminatorio, pero básicamente es el patrón se puede negar a contratar a un trabajador si pertenece a otro sindicato o bien, como queda planteado en el convenio de la OIT, si no pertenece a un sindicato. Determinado, sí. La segunda vertiente, que es la inconstitucional en México, ya fue derogada la fracción segunda del 395 desde la ley del 2012, en donde permitía al sindicato que le dijera al patrón que corriera al trabajador por haber dejado de pertenecer a su sindicato o por no hacerle caso o por no ir a sus... O por no participar. ¿Me puedes dar un ejemplo concreto que tendrás muchísimos de tu práctica, seguramente? Mira, alguna vez nos estallaron una huelga un líder sindical, no voy a decir nombres, porque dentro de una revisión de un contrato colectivo de trabajo, que era revisión salarial y de prestaciones de una revisión integral, nos pidió que despidiéramos a un trabajador por ser testigo de Jehová. Clarísimo ejemplo de la cláusula de separación. De separación, porque no iba a sus fiestas, estaba afiliado al sindicato, pero no iba a sus fiestas porque su religión se lo prohibía. Ellos, los testigos de Jehová tienen unas creencias muy estrictas y dejan de asistir a convivios, no pueden hacer honores a la bandera, no pueden hacer muchas cosas que los demás cristianos sí pueden hacer. Pues con decirte que yo me negué, no podemos correr a una persona porque es discriminación, él puede creer en quien quiera, está afiliado al sindicato y sigue los estatutos del sindicato, pero no voy a correr a una persona porque sea de una religión diferente. ¿Y por qué no participe? En pleno siglo XXI, o sea, hoy en día ya estamos superados en todo tipo de discriminaciones por sexo, por raza, por aspiraciones políticas, por aspiraciones sindicales. Pues nos estallaron la huelga. Duró media hora el estallamiento de la huelga, pero era como que el punto del sindicato, es decir, pues te estalló la huelga porque no lo quieres correr. No lo corrimos. Creo que hasta la fecha sigue trabajando ahí el señor en la fuente de trabajo. Y además es un ejemplo claro de lo que decías que de facto ya se venía aplicando lo que establece el convenio 98, aunque no se hubiera ratificado por el Senado. Bueno, 98 prohíbe estas prácticas, pero ya no se aplicaba porque ya la ley, la Constitución, lo prohíbe, el artículo primero de la Constitución prohíbe la discriminación. A lo mejor tú tendrás otro punto de vista ahorita que lo platiques, y nos dirás por qué no es discriminatorio, pero yo creo que sí es discriminatorio. El convenio de la OIT te habla de los derechos sindicales, de injerencia, en los contratos colectivos de trabajo, es otro punto que trataremos más adelante, pero ya se venía aplicando. Es decir, no es nada nuevo que de 1949 al día de hoy, 2018, casi 2019, estemos aplicando un convenio que de facto ya estaba. Entonces podríamos decir que es formalizar algo que ya está en nuestra legislación y que se venía aplicando. Formalizar y habrá aspectos que vamos a discutir más adelante que tenemos que tener cuidado. En el ejemplo que citas de una aparente aplicación de una cláusula de exclusión, también tendría sus asegúnes, porque la cláusula de exclusión tiene que ver con que el trabajador que pertenece a una organización sindical se haya separado de ese sindicato o haya sido expulsado del sindicato. Ese es aplicar la cláusula de exclusión por separación. Y debe de seguir ciertos requisitos que los estatutos deben de contener de cualquier organización sindical. En el ejemplo que citas, el trabajador no había sido expulsado del sindicato ni se había separado. Entonces es relativo hablar de que se había aplicado una cláusula de exclusión por separación. Lo que sí es correcto es lo que dices. No se puede a un trabajador que tiene tendencias religiosas o poderlo prohibir estar en el empleo. Estas prácticas discriminatorias sí son como tales. Pero habría que ver en ese caso específico si se aplicó o no la cláusula de exclusión por separación. Como dice y dice bien el doctor, la cláusula de exclusión por separación hasta la reforma del 2012 fue derogada del artículo 395, este aspecto de exclusión. Aunque ya en la práctica era muy poco probable que las organizaciones sindicales la aplicaran porque tiene una complejidad. Sobre todo, por ejemplo, en sindicatos nacionales de industria que están formados por secciones y tienen el voto indirecto, hacía que el proceso para poder expulsar a un trabajador fuera tortuoso y que lo tenían que ratificar todas las secciones, delegaciones que conformaban el sindicato. Y un sindicato nacional, asamblea por asamblea, aprobar la expulsión de un trabajador. Entonces casi era imposible aplicar la cláusula de exclusión por separación. ¿Sabes qué era lo peor? Te interrumpo en eso nada más. Lo peor era que cuando demandaban al patrón, el que pagaba los platos rotos, los salarios vencidos y las indemnizaciones, el patrón. El sindicato no pagaba un centavo. Claro. En estricto derecho, si yo aplico la cláusula, un sindicato aplica la cláusula de exclusión por separación, que además ya fue declarada inconstitucional, pero cuando la llegaba a aplicar, los daños y perjuicios eran en contra de la organización que solicitó del patrón la expulsión o separación del trabajador, no del patrón. Si en algunos contratos se establecía que esos pagos iban a ser a cargo del patrón, también era algo ilegal, porque no era el gusto del patrón haberlo separado de su empleo, sino fue a solicitud del sindicato. ¿Y cuántos patrones crees que le hayan cobrado su sindicato, págame los daños y perjuicios? Y si fue a solicitud del sindicato, en estricto sentido de la aplicación de la norma, correspondía al sindicato hacerse cargo de los daños y perjuicios que se traducían en salarios caídos. Pero regresando un poco al tema del 395, esa cláusula era muy difícil de aplicar, la de exclusión por separación, de hecho pocas organizaciones sindicales la practicaban. Había otra clase de prácticas, también ilegales, pero no aplicaban la cláusula de exclusión por la exposición que tenían las organizaciones sindicales sobre daños y perjuicios. Pero además, los alcances de la cláusula de exclusión por separación, aún antes de la reforma del 2012, había sido declarado inconstitucional. Un asunto muy sonado del ingenio El Potrero, un ingeniero azucarero, que determinó en el sentido del colegiado que era inconstitucional la aplicación de la cláusula de exclusión por separación. ¿Y en qué consistió ese asunto? Precisamente en la separación de trabajadores del empleo, porque habían dejado de pertenecer a la organización titular del contrato. También aquí está en juego un tema que es importante, que es la titularidad del contrato colectivo en cada empresa o establecimiento. Entonces, la cláusula de exclusión por admisión, en el 395 con la reforma del 2012, siguió vigente. Incluso la Corte, en alguno de los criterios aislados, precisó que no era discriminatorio el contenido de la cláusula de exclusión por ingreso. Y por eso siguió teniendo el artículo 395. Ahora, ya está ratificado, no aprobado, ratificado el convenio por el Senado de la República. Vendrá un procedimiento que ya ahorita platicaremos, sobre cuándo empieza a estar en vigor este tratado y obligatorio para el Estado mexicano. Pero habrá que resolver cosas en la ley secundaria que está pendiente y que es consecuencia de la reforma constitucional aprobada, como citó el Senador. La reforma constitucional que viene a cambiar el paradigma laboral en este país. Muchas gracias. Senador, me tengo que ir a un corte brevemente, pero de regreso le voy a pedir que me platique sobre esta prohibición del convenio 98 de que los sindicatos tengan injerencia en las organizaciones patronales y viceversa, para que me explique cómo funciona en la práctica. Con mucho gusto. Vamos brevemente a un corte. No se vaya, ya volvemos. Estamos de regreso en su programa Entre Juristas. Los invito a contactarnos a través de nuestro correo electrónico y de nuestras redes sociales. Nos interesa conocer su opinión y escuchar sus sugerencias. Platicábamos con el Senador sobre la implementación del convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo. Y antes de irnos a corte le había yo pedido que nos platicara cómo se regula en la práctica la no injerencia entre organizaciones patronales y de trabajadores. Bueno, María, este tema es de por sí apasionante. Sí. Y además, déjame comentarte y creo que con esto voy a incluir la respuesta. Hace tiempo proponía que el dirigente sea más dirigente y el director de recursos humanos de la empresa sea más gerente. Y no que el dirigente sea gerente y que el gerente sea dirigente. Exacto. El tema está entonces que tanto el mandato del convenio 98 nos dice a ambas partes que cada uno tiene que cubrir su rol. Encargarse de lo suyo. Al sindicato le interesa tener un buen gerente. Claro. Yo, si fuera gerente, que no lo soy, me interesaría tener un buen sindicato y un buen dirigente. Claro. ¿Qué está en juego en este convenio 98? Lo que está en juego, María, son los temas que México no requiere. Pero mira, si ahorita nos estuviera observando un trabajador mexicano, cualquiera que sea su rama de desempeño, pero que se llame dignamente trabajador porque así lo nombra la Constitución, y te digo de esta manera porque lo que necesitamos es un empleo para llamarnos trabajadores. Si no tenemos un empleo, no adquirimos ese nombre. Ah, bueno, entonces a partir de allí, creo que no solamente para la empresa, para el sindicato, para los gobiernos, cualquiera que sea su partido que lo eligió, o que representa, o mejor dicho, cualquiera que sea el color que la sociedad decidió tenerlo como gobierno. Yo quisiera y aspiraría a que la razón de ser sean nuestros trabajadores. ¿Por qué te digo esto? Porque son los generadores de una riqueza social y material, no solamente de una región, de un país y del mundo. Somos los que aportamos impuestos. Entonces a nuestros trabajadores tenemos que servirlos. Sin ellos nadie tiene sentido en su presencia. Es más, con todo respeto, ni nosotros. Entonces, y cuando hablo ni nosotros, es por ello. ¿A dónde voy ahora? Voy a agarrar de mi parte que me corresponde, la otra que cada quien reflexiona en su parte del mundo del trabajo. Lo que los trabajadores están esperando, María, los trabajadores mexicanos, es un sindicato que les informe y que les rinda cuentas. Dirías tú, ¿y tú cómo estás, Teresa? Yo te puedo decir, aquí está un testigo que fue secretario técnico de la Comisión Laboral, que me tocó el privilegio de dirigir la comisión en la primera reforma del 12. Te puedo decir que desde el 2008, por voluntad propia, registré los sindicatos que yo coordino ante Hacienda, y declaro impuestos y rindo cuentas. Porque el tema no es tener un ingreso, el tema es informar cómo gastas el ingreso. Transparentarlo. Los feligreses de cualquier iglesia alimentan su iglesia. Los miembros de un sindicato patronal como la Coparmex, los socios alimentan su cámara. Los partidos políticos, los socios de esos partidos alimentan su partido. Los trabajadores quieren un sindicato, sí que lo alimenten, pero que les informe dónde está la transparencia de sus cuentas. Y es lógico que quieran saber qué pasa con los dineros. Ah, bueno, en eso no podemos estar en contra. No, no. Bueno, los trabajadores están esperando desde hace mucho tiempo. Ah, bueno, lo que los trabajadores están esperando, que sus cuotas sindicales, y te lo digo porque hoy estoy aquí contigo, que es un privilegio conocerte y estar aquí en tu mesa, y compartirla con dos grandes laboralistas. Sí, pero también mañana estoy en el proceso de la fábrica, desayunando con un trabajador o con un obrero. Sí, pero también mañana estoy con un gobernador cualquiera que hace su partido, gestionando temas de educación, salud, vivienda, o lo que, para lo que estamos. No soy un dirigente de aire, son los que necesitamos, son unos dirigentes de tierra, para que los trabajadores los conozcan. No podemos estar en contra del convenio 98, cuando nos está reclamando que el trabajador está pidiendo a gritos conocer a su dirigente. No podemos estar en contra de abrir un contrato colectivo porque es de ellos, y tenemos que administrar ese contrato para ellos. Lo que nos preocupa, María, en este tema, es que regulemos la libertad para no caer en un libertinaje. Así es. En abusos. Y en este sentido, el convenio 98 habla de la organización de organismos adecuados, valga la redundancia, a las condiciones nacionales para garantizar el derecho de sindicación. ¿Cómo se compagina esto con lo que está usted diciendo en la práctica? Urge la comunicación. Y urgen nuevos acuerdos. Por eso también creo que es muy importante la regulación, incluso llamaría a esta nueva legislatura a que se pongan a trabajar para que nos den una muy buena reforma a la ley secundaria, que le quede a México y que no sea capricho de ningún partido político. Todos tenemos que proponer y opinar en una gran reforma que es para México. No es para un partido, ni para un sindicato, ni para una empresa, ni para un abogado, ni para una cámara. Y todos tenemos que hacer juegos de sacrificio, porque no es una reforma a modo. Bueno, pues yo creo que estoy pensando en una reforma que no sea partidista, pero que sí le urge a México. Pongamos a trabajar en eso, porque de otra manera, el convenio 98 pueden hacer abusos excesivos y en lugar de haber hecho un bien, podemos lastimar a México en su crecimiento económico. Y eso no es posible. Es de lo que no se trata. Es de lo que no queremos. Mira, básicamente, el convenio 98 prohíbe que el patrón se inmiscuya en asuntos sindicales y que los sindicatos se inmiscuyen en asuntos patronales, que cada quien siga su propio camino. Y hay un problema, o una problema como dicen los americanos. La problema es que sí se inmiscuyen. Y que en las prácticas que hemos tenido a lo largo de tantos años que lleva la ley para el trabajo y desde 1917, 100 años de constitución, artículo 123, pues los patrones se han inmiscuido constantemente en la vida sindical. Tan es así que tenemos los llamados contratos colectivos de protección. Correcto. Que es un contrato colectivo que el patrón le brinda al sindicato y le dice, ven por favor a mi empresa y cásate conmigo y te dio un contrato colectivo para que tú seas el dirigente sindical sin que nadie sepa. Es un contrato que se mete en el escritorio y nadie lo conoce. Ni los trabajadores, ni los propios líderes sindicales saben ni cuántas empresas tienen a vez. Federico, ¿y en ese sentido tú consideras que el convenio 98 debiera marcar el fin de estos contratos de protección? Eso es lo que precisamente se quiere hacer. Pero te voy a explicar qué pasa en nuestro país y por qué existen, por qué pululan estos contratos de protección. No es que el patrón diga, quiero tener un líder sindical. La verdad es que, con todo respeto, nadie quiere tener un líder sindical. Bueno, como patrón. Los trabajadores obviamente quieren un líder sindical. Bueno, un mal líder sindical. Un mal líder sindical. Un buen líder sindical lo quiere todo el mundo. Si yo te dijera, cásate con Gustavo Macías, lo acabo de conocer, no lo conozco, cásate con Luis Santos, ¿a quién prefieres? Pues a Luis Santos, al ya conocido. Y se queda con Luis Santos. Entonces, en México tenemos un mecanismo, que es el artículo 450. Pero no le estás dando libertad de elección a María. No, es que Luis Santos es un chiste local. Sí, sí, por supuesto. Pero ya sé a quién va a escoger. Para no meternos en problemas, no lo digas acá. En México tenemos un problema. El problema es que se ha vuelto un mecanismo de extorsión, la aplicación del 450. Es decir, ¿por qué te pueden estallar una huelga? Y una de las razones por las cuales te pueden estallar una huelga es porque no tengas un contrato colectivo trabajo en tu organización. Y basta con que un trabajador vaya con un líder sindical, de esos de directorio, y te emplacen a huelga. Si no firmas con ese sindicato, te van a estallar una huelga. Se ha vuelto un mecanismo de extorsión por algunos, ojo, no estoy generalizando de nada porque la mayoría de los días sindicales son decentes, pero algunos se han dedicado a sacar dinero. Y por esos algunos se hace la mala fama. Lo dijo la futura secretaria del Trabajo en entrevista en otro programa, es un mecanismo de extorsión. Entonces, ¿qué hace el patrón para protegerse? Por eso se llama... Firmar con un sindicato blanco. Firmo con un sindicato un contrato colectivo de protección que nadie conoce para que no venga un Gustavo Macías y se quiera casar contigo a fuerzas porque no tienes marido. Es lo que nos está pasando. Entonces, ¿cómo se elimina el contrato colectivo de protección? No es ratificando el convenio de la OIT, es quitando que un sindicato te puede estallar una huelga que no conoces sin haber hecho un recuento previo si quieren o no quieren el sindicato. Así es. Que te puedas estallar una huelga que no sea real. Sí, que te estalla la huelga si tú quieres, pero cuando los trabajadores quieran estallarte la huelga. En la reforma constitucional, antes de ser aprobada tal y como hoy luce, hubo una propuesta para que los recuentos de los trabajadores en tratándose de huelgas fueran recuentos previos. Y hubo una negativa de todos los partidos políticos para aprobarla en ese sentido. Porque estaríamos regresando al sistema de las listas negras, en el que el patrón conoce quiénes de sus trabajadores han solicitado la firma de un contrato colectivo a través de un emplazamiento a huelga para ser despedidos de sus labores. Entonces, lo que sí reguló la constitucional y está por suceder con la ley secundaria, es que para poder emplazar por firma de contrato colectivo de trabajo, el sindicato que emplace debe de acreditar que representa a los trabajadores. Que sí tiene trabajadores, que sí representa. Porque lo que dice el doctor es correcto. En México es muy común la práctica de emplazar a huelga porque es uno de los objetivos del 450, la celebración de un contrato colectivo, aunque la empresa ni siquiera formalmente ha empezado operaciones. Sí, a manera de extorsión. Sí, a manera de extorsión. Y no es lo mismo solicitar una firma de un contrato con el pie aquí en el cuello, porque te dicen, si no me lo firmas, puedes estallar la huelga aún sin que se califique si la huelga es legal o no lo es. Es que esa es una de las prácticas con las que urge acabar, senador, lo que decíamos. Así es, hay que regular, hay que regular el derecho de huelga, porque tal y como está previsto, te van a estallar. Y la extorsión será hoy más que nunca, si no se atiende, como dice el senador, con una regulación correcta, el chantaje estará al orden del día. Porque además este tipo de práctica ni protege a los trabajadores, ni fomenta la productividad, nada. Y además, María, mira, el doctor Federico, el abogado Macías, tácitamente nos están dando la razón. ¿Por qué te comento? Porque lo que ellos están hablando es lo que no deseamos. Es decir, el convenio 98 no se aprobó para fomentar el chantaje, pero si no lo regulamos, ayudamos en un chantaje. El convenio 98 no se aprobó para los falsos mesías del movimiento obrero que hablen y propongan como punto de partida que México debe entrar en una lucha de clases o en una guerra brutal entre sindicatos. Eso no le conviene a México. Regulemos el convenio a través de la ley. El convenio tampoco se dijo, ni se hizo para ello, para poder estar en contra del crecimiento económico de nuestro país. Ahí perdemos todos. Incluso te lo dice alguien que conoce las huelgas, incluso las ha vivido. Su experiencia después de estar aquí contigo, que es un privilegio, vengo del centro de la fábrica, vengo del sector automotriz. Antes de ser abogado laboralista, que se lo debo a un gran líder de este país, orgullosamente, don Fidel Velásquez, bueno, pues aprendí y conocí el asambleísmo. Conocí el tema de los sindicatos, digamos, chantajistas y de dirigentes incongruentes que solamente veían su beneficio y vaya que lo está diciendo alguien que es dirigente. Eso es lo que México no necesita. Por eso tenemos que tener cuidado en este convenio 98. Primero, número uno, que se regule rápido. Cuidar su implementación. Y que cuide su implementación. Porque de otra manera, podemos ver distintos mesías que también no se conocían, aprovechándose de la libertad, caer en un libertinaje. Así es. Y una cosa es ser libre y otra cosa es abusar de la libertad. Correcto. Por esa razón, creo que tenemos que reflexionar en este tema y construir los grandes. México ha sido, en su historia, ha caminado en grandes acuerdos, en grandes pactos sociales, políticos, económicos de este país. Hoy México necesita un nuevo pacto, un nuevo acuerdo para caminar juntos y que en ese acuerdo, María, lo digo en voz alta y estoy pensando en voz alta en este momento, que en ese acuerdo fijemos reglas claras, como cuáles. Un ejemplo, si tenemos la bienvenida del convenio 98, si tenemos la bienvenida del convenio 98, claro que bienvenida. El nuevo pacto será que nadie fomente el contrato de protección. Esa es regla clara. Así es. ¿Qué otra cosa? El convenio será que todos los dirigentes trabajen y vayan al reencuentro de sus trabajadores y nos lo hagamos amigos. porque ahora el trabajador va a tener el derecho de elegir su dirigente e incluso de tener su contrato colectivo. Y eso sí fomenta un... O no tenerlo, pero también igual, incluso lo hablo con... Exacto, claro, que también tengas esa libertad. Sí, pero también lo hablo con responsabilidad, María. Imaginémonos un país sin sindicatos, porque la libertad también es no pertenecer. Sí, es lo que decimos, ¿quién protege al trabajador? Imaginémoslo. Por un momento sin sindicatos. Pues no hay contrapesos. Así es. Y se puede caer ahora si es el abismo de los trabajadores. Imaginémonos también con un exceso, también con un exceso polarizado, de un sindicalismo radical que esté en contra de los empleos. No lo tenemos que imaginar. No olvidemos, y lo digo con responsabilidad, y claro que no lo deseo. Las revoluciones de nuestro país han empezado por los trabajadores. Así es. Y no... Y claro que lo comento porque no lo deseo. Porque en las guerras todos perdemos, hasta el que ganó a lo corto pierde a lo largo. Utilicemos estos instrumentos mundiales para hacer de este instrumento lo que la misma Organización Internacional del Trabajo mandata en el mundo, que es el trabajo decente. Y el trabajo decente, María, necesita un sindicato decente. Claro. Necesita dirigentes decentes. Necesita abogados decentes. Necesita gerentes decentes. Pues entonces construyamos un México decente. Y no hagamos de este instrumento un instrumento de lucha estéril. Y de abuso. Y de abuso, de chantaje y de extorsión. Y pongámonos a trabajar cada quien en el rol que le corresponde. Ese es lo que los trabajadores están esperando y que no agarremos a la clase trabajadora de México como rinde la lucha porque ellos no son los causantes. No. A ellos tenemos que servirlos. Tenemos que ejercer una representatividad real. Y tenemos que ser decentes en el trato. humanicemos la relación laboral. Así es. No la deshumanicemos. Quitemos eso que yo no puedo decir que sea bueno o malo el proteccionismo. No. Le dimos 80 años de estabilidad económica a este país con una manera de hacer sindicalismo. Y con una manera de hacer empresa. Y es importante reconocer que no funciona ya para los nuevos tiempos. Tarde nos dimos cuenta, María. Yo creo que tarde. Pero a tiempo todavía. de que se nos olvidó que nuestro país entró en un acuerdo comercial desde el 94. A partir de ahí estábamos llamados porque nuestro país dejó de ser economía cerrada por una gran apertura comercial. Y con eso también se trajo consigo una rapidez en el acceso a la información. Trajo consigo también el mundo laboral global un tema de inclusión y no de exclusión. Aquí nadie sobra. incluyámonos todos pero que respetemos el reglamento. Así es, senador. En fin. Federico, una pregunta. ¿Qué va a pasar o qué pasa o qué especifica este convenio con respecto a las Fuerzas Armadas y a la policía? Bueno, el artículo cuarto del convenio 98 te dice que las Fuerzas Armadas el quinto me parece dice que las Fuerzas Armadas las legislaciones nacionales deberán de aplicar lo que ya se encuentra vigente sin perjuicio para este tipo de trabajadores. Es decir, pueden legislar en materia de Fuerzas Armadas y en materia de policía pero si no quieren legislarlo no están obligados a hacerlo y si existe alguna disposición que beneficie a este tipo de trabajadores no se les podrá quitar. ¿Y con respecto a los burócratas? No, los excluye específicamente los excluye no es aplicable este convenio para la burocracia. ¿Y podrá haber dos o más sindicatos en una misma empresa? Mira, hay casos en México donde ya existen dos sindicatos en una empresa platicábamos en el corte comercial en el camino para acá si podía existir esto si cada trabajador pudiera levantar el dedo y decidir quiero este sindicato y el otro quiere otro sindicato y el otro quiere este sindicato. Funcionalmente no es posible no es posible que exista así a menos que fuera por departamentos o por especialidades o por divisiones ahí si pueden aplicarse diferentes líderes sindicales con diferentes centrales obreras con diferentes contratos colectivos de trabajo pero funcionalmente no va a ser posible es decir ya hay una legislación actual que te dice que el que tenga la mayoría de los trabajadores afiliados a su sindicato y que voten por ese sindicato pues ese contrato va a regir habrá quienes no pertenezcan a ese sindicato y la pregunta es si le es aplicable ese contrato colectivo de trabajo a los trabajadores que no pertenecen a ese sindicato ¿qué los hace que pertenezcan al sindicato? esa es otra de las preguntas ¿el pago de la cuota sindical? ¿el pago de la manifestación perdón de la manifestación de la voluntad del trabajador que diga yo si quiero pertenecer al otro sindicato aunque no le pagué? ¿qué pasa en el gobierno? pues votas por un partido y el partido es el que está gobernando van a legislar las leyes son para todos no nada más para los que no votaron por el partido no los van a excluir tampoco también tienen que pagar impuestos igual parejo entonces yo creo que el pago del trabajador su cuota sindical no es una cuota por pertenecer al sindicato es una cuota porque le administren el contrato colectivo trabajo que rige en esa empresa o pudiera separarse también ¿no? pero ya sería parte del pacto colectivo para no cortarte esa idea vamos a un corte brevemente y de regreso te pido que me platiquen que nos platiquen ¿cuáles son los alcances de la negociación colectiva voluntaria que solicita fomentar el convenio 98? no se vaya ya volvemos estamos de regreso con su programa entre juristas y dejamos pendiente el tema de los alcances de la negociación colectiva voluntaria el artículo cuarto del convenio 98 dicen que deberán propiciarse y adecuarse las condiciones nacionales para fomentar una negociación voluntaria la verdad es que México tiene una tradición de negociación voluntaria muy amplia evidentemente existen mecanismos legales para obligar al patrón a negociar y revisar un contrato colectivo de trabajo que ya están delineados por la ley federal del trabajo pero creo que tomará un perfil muy importante el tema de tener una conciliación profesional a raíz de la reforma del 2012 y pendiente con la nueva reforma consecuencia de la constitucional deben de establecerse una conciliación profesional no la conciliación como nosotros la conocemos en los juicios de ver cuánto paga más o cuánto paga menos un trabajador tratándose de conflictos individuales pero creo que México tiene una gran tradición de negociación voluntaria cuando ambas partes trabajadores y empleadores tienen muy claro que el objetivo fundamental de la negociación es ganar ganar fomentar que el trabajador mejore su condición social y que la empresa prospere y tenga elementos de capacitación y de productividad que hagan que esa productividad pueda ser compartida con los trabajadores el convenio 98 establece esas causas esas medidas para propiciar la negociación voluntaria sobre una impuesta entonces creo que en México hay una gran tradición de negociación voluntaria que da grandes resultados hay legislaciones en otros países donde te permiten dejar el pacto colectivo por encima de lo que marca la propia ley es decir la negociación voluntaria el acuerdo de voluntades entre el sindicato y los patrones está por encima de lo que puede marcar la ley no me refiero a que tenga mejores prestaciones que lo que dice la ley me refiero a que ese acuerdo tiene más validez que lo que pueda establecer alguna ley y así lo maneja la propia ley países obviamente como España que así se maneja y en México todavía no llegamos a eso por ejemplo tú puedes pactar México es muy claro en los aspectos de las revisiones la revisión se hace cada vez una vez al año en su aspecto salarial y una vez cada dos años en su aspecto integral pero tú puedes tú tú imaginas que negociar es un beneficio para el trabajador siempre tiene que ir para arriba y siempre tienes que revisar el salario hacia arriba como somos una cultura de evaluaciones y de crisis y hemos vivido bueno por lo menos yo toda mi vida me la he pasado con crisis y de evaluaciones e inflaciones y tú también pues pensamos que siempre es para arriba hay un momento y nos acaba de pasar en estos años en estos últimos 10 años en donde ya no es posible seguir incrementando un contrato colectivo de trabajo porque se convierten en verdaderos instrumentos de pago que no se pueden administrar ¿qué ha pasado con ese tipo de contratos o contratos ley? han tenido que ir quitando prestaciones resurgiendo prestaciones era inimaginable que pudieras pactar con un trabajador que ibas a disminuir una prestación con los mecanismos legales desde luego para disminuir las prestaciones que se tienen que indemnizar por supuesto al trabajador cuando le estás causando un daño pero esto ya es o sea esto es lo que quiere prever la negociación voluntaria es decir hay vacas flacas hay vacas gordas en vacas gordas pues es para arriba y todo el mundo tiene que ganar más pero también hay vacas flacas donde tienes que apretar el cinturón y posiblemente pues tengas que disminuir algunas condiciones que en otras épocas hubieras dado inimaginable en México por la cultura que tenemos revolucionaria de ir subiendo y subiendo y subiendo que no ha sido mala pero hasta que punto y la idea sería que este cambio en las condiciones sobre todo cuando no son para mejorar se pudieran dar de común acuerdo con el sindicato si de hecho pues ya hay un criterio jurisprudencial que te permite subir y bajar prestaciones la revisión no significa subir únicamente sino subir y bajar pero además con un sindicato que entiende la razón de fondo que sabe que es de alguna forma para proteger los empleos déjame aportarte una precisión gracias de un ejemplo si me lo permites que refiere el doctor Anaya igual Gustavo en el 2009 el sector automotriz entró a una crisis que entró por Estados Unidos porque acuérdate cuando dicen que si Estados Unidos le da un dolor de cabeza a nosotros nos da pulmonía o neumonía por lo menos el estado que yo represento el 80% de su economía oscila en el sector automotriz ¿cuál es el estado que representa? Coahuila el norte ahí empecé y ahorita estoy el sindicato nacional tiene presencia en 20 o más estados de la república en distintas ramas pero precisemos el sector automotriz para poder entender el tema del doctor bueno esta crisis entra por Estados Unidos imagínate tú en mi vida después de 30 años jamás había visto lo que le nombramos los paros técnicos porque no había ventas en el mercado entonces no tenía sentido seguir produciendo ahí va exactamente y estamos los dirigentes en una disyuntiva voluntariamente se vinieron las negociaciones de contrato no solamente del sector del trabajador de la parte final del automóvil o la camioneta en Coahuila por cada 10 vehículos que andan por carretera en mi país 4 se producen en Coahuila tengo ese dato por cada trabajador de la industria final del vehículo o la pick up o el tracto camión ocupamos perdón 7 trabajadores por lo menos de cada trabajador que hace o ensambla el automóvil 7 trabajadores muchísimo la mayoría te podrás imaginar la cadena de componentes ah bueno ¿qué preferimos? teníamos dos alternativas negociar los contratos colectivos ¿qué? lo que hicimos fue un pacto voluntario de buena fe para privilegiar el empleo porque pudimos haber entrado en una fase de despidos masivos de trabajadores que 6 meses después no nos lo iban a agradecer así es hicimos jugadas de sacrificio las dos partes el sector automotriz aceptó por el tiempo que duraba el paro técnico soportarle al trabajador 50% del salario que ganaba el trabajador aceptó renunciar a su 50% y no aplicar el contrato colectivo por el tiempo de duración del paro técnico la otra sería meterlos a huelga y obligar a algo que no era posible y con eso si no lo aceptábamos pues la otra era despedir a miles de trabajadores y justo estos paros técnicos adecuados a lo que es una realidad forman parte del sindicalismo responsable si fuéramos un dirigente radical que fuera por el aplauso fácil te vas a la huella una cosa mediática por supuesto que yo siempre dije que teníamos los dirigentes hoy por hoy que tomar medidas o decisiones que no ganemos el aplauso fácil no estamos para eso pero que son responsables son decisiones impopulares posiblemente pero que son responsables con la comunidad con el estado y con el país y que en última instancia escogen el mal menor privilegiamos el empleo así es mira hoy por hoy después de salvada la crisis la región necesita 15 mil trabajadores porque está en flanco crecimiento tenemos 30 años de estabilidad laboral sin necesidad de una huelga y eso no quiere decir subordinación de las partes no no ser inteligente este y lo digo con franqueza el acuerdo voluntario desde hace 20 años o más por lo menos la representación sindical que yo ejerzo lo ha puesto en la mesa y no hemos necesitado para sentarnos a negociar un contrato colectivo ni la empresa ni el sindicato para poder lograr esto los mejores resultados flexibles por supuesto como el caso del 2009 ahora me voy para atrás antes también tenemos que ver que hace 30 años teníamos un tipo de economía del país y posiblemente de 30 años para atrás nos interesaba no más mejorar los salarios no nos interesaba en qué condiciones estábamos mejorando el salario ah pues había muchas condiciones inseguras en las fábricas en las fundidoras en el acero en la automotriz en la fabricación de electrodomésticos en fin en la fabricación de la varilla del acero no se veía integralmente sino nada más no había accidentes mortales María no nos importaba nos importaba no más mejorar el salario ahora en la actualidad no nos importa solamente un buen salario nos importa cómo vamos a ganar ese salario porque nos interesa la salud y la seguridad de los trabajadores y sus familias nos interesa que el ser humano que sale de su casa que es padre de familia vaya a la empresa y que su familia regrese como padre de familia con su familia y lo espere sano y salvo pues eso también hemos aprendido a negociar las condiciones laborales y hoy por hoy un tema de la reforma del 2012 es ligar el salario a la productividad y valorar la destreza y la habilidad de tus trabajadores y premiar la productividad y que nos sumemos todos unidos en ese tema entonces este convenio no debe o si debe extinguir los sindicatos controlados por los patrones yo creo que cada quien debe ocupar su rol la respuesta es sí sí y la respuesta es ya cumplieron su ciclo María ya cumplieron su ciclo el domino habla de actos de injerencia que son aquellos que tienden a que un sindicato prevalezca sobre otro así es o a sostenerlo económicamente para que el empleador tenga el control sobre esa organización lo cual no debe ser lo cual no debe de ser este ahora cuando entrará en vigor este convenio bueno se tiene que notificar decía usted en el otro segmento que apenas fue ratificado apenas fue ratificado viene ahora un proceso si viene un proceso en el que debe ser notificado la organización internacional de trabajo y a partir de la notificación un año después entrará en vigencia regresando un poco al tema de la negociación María porque es importante puntualizarlo hay claros ejemplos de que cuando las partes se sientan a negociar y existe una buena voluntad por sacar adelante una empresa y el empleo se pueden lograr grandes cosas pero hay muchos contratos lamentablemente que lo que está en medio de la mesa es la desconfianza en pensar que el que tengo enfrente va a abusar de mí y viceversa y cuando se entra en esas condiciones a una negociación los resultados no pueden ser los mejores cuando entendemos que lo que está de por medio es la fuente de empleo no solamente de los trabajadores sino del bienestar de las familias deben de cambiar las cosas pero lamentablemente muchas veces no se tiene eso en la mesa de negociación por eso se complican esas negociaciones que deben ser voluntarias entendiendo que lo mejor es para la empresa y para los trabajadores entonces regresando a este convenio deberá ser enviado a la organización internacional de trabajo deberá ser notificado y un año después entrará en vigor pero entiendo también que tendrá que venir la parte de la regulación de la ley federal del trabajo porque todos estos cambios podrían eventualmente tener contradicción con la legislación nacional muchas gracias antes de despedir el programa les pido que me regalen brevemente una conclusión yo te diría que no nos alarmemos porque ha habido como que mucha gente se ha alarmado de que ya van a ver dos sindicatos una empresa van a desaparecer los contratos de protección van a ver más extorsiones van a ver muchas cosas muchos chismes que ya aclaramos aquí en el programa que no son ciertos falta un año para que esto suceda y dentro de ese año se tiene que adecuar la legislación secundaria hablando de la ley del seguro social la ley del infonavit la ley federal del trabajo y las leyes orgánicas respectivas para que se pueda establecer una reforma secundaria que ya se aprobó la reforma constitucional recuerda que las juntas van a desaparecer las juntas de constitución de arbitraje van a desaparecer se va a crear un instituto que regule todos los contratos colectivos a nivel nacional registro de los contratos colectivos a nivel nacional se va a hacer una fase conciliatoria previa al procedimiento judicial y se van a crear los tribunales laborales que se van a encargar de la administración de la justicia entonces todo viene a su tiempo yo creo que las personas que están haciendo esto están haciendo correctamente primero se aprueba este convenio 98 y después vendrán las adecuaciones a las legislaciones secundarias muchas gracias Federico senador voy a con más días y yo termino una conclusión muy breve es que este convenio que ha sido que fue ratificado por los votos que acabas de señalar es un convenio que había enviado el presidente Enrique Peña Nieto al Senado de la República que no había sido ratificado por diversas razones pero que fue a iniciativa del Ejecutivo Federal en 2006 en 2012 y concluyo diciendo que hay una gran oportunidad para este país para crecer y mejorar a raíz del convenio y de la reforma a la ley secundaria producto de la reforma constitucional Gracias entonces con la intención María quiero hacer un esfuerzo de síntesis lo que México necesita es un sindicalismo responsable una vez Macías me comentaba oye ¿por qué hablas de paz laboral? ah bueno porque me cansó el olor a la pólvora en la pólvora todos los mundos perdimos y México no necesita un sindicalismo de pólvora ni una relación laboral de pólvora ah bueno necesitamos un sindicalismo me gusta la frase claro y le dice a alguien perdóname que fui el obrero aquel que quizás en su momento también viví en México ese alimenté los cañones y cuando vimos perdidos todos vimos que los que perdieron lamentablemente fueron los trabajadores por los que muchos hablaron de ellos y nadie los defendió así es ah bueno un sindicalismo responsable para mi juicio es aquel que tiene propuesta y no protesta es decir ya no estamos en los tiempos de la protesta bienvenido el convenio bienvenida las leyes que regulen y bienvenido también el reto para todos nadie estamos excluidos para poder adecuar todo el andamiaje y hacer un nuevo rostro laboral entre sindicato trabajadores empresa y gobierno y entonces en este tema todos tenemos que aportar y que creo que tenemos que hacer bueno en lo que nos ponemos de acuerdo creo que ahorita en este momento si no cuidamos lo que hemos hablado durante la charla que es muy amena bueno pues yo veo a México en dos polos uno el excesivo proteccionista que ya quedó claro que le daña a México ya no lo requiere pero si no tenemos cuidado el otro polo que de la libertad pasemos al libertinaje y entonces ese tampoco le conviene a México siempre he pensado que en los dos polos opuestos entre la opulencia y la indigencia está la decencia lo que tenemos es el centro buscar el justo medio un sindicalismo responsable para México con los nuevos rostros que nos pongamos de acuerdo para ver cómo le vamos a hacer para poder garantizar el crecimiento económico del país dos y en ese crecimiento económico tres retos al mismo tiempo conservar los empleos que tenemos en México y hacer estrategias para que vengan más empleos para millones de trabajadores que ahorita lo están esperando ellos no están esperando este mesías ni falsedades ni manipuleos ni engaños ni chantajes ni corrupciones ellos no lo quieren eso están esperando un sindicato responsable que les oriente dos el segundo reto que tenemos todos es cuidar la estabilidad laboral de nuestro país no perderla ni tampoco que sea circunstancial la estabilidad es un tema intangible lamentablemente no se puede medir hasta que se destruye y cuando se destruye todos perdemos y perdemos la confianza que antes teníamos para todo hasta para generar empleos y tercero que cada quien aporte los mejores esquemas reales y alcanzables para que nuestro país no pueda el ritmo de la competitividad y en este tema en la agenda pendiente es que liguemos el salario en cada empresa a hacer pactos de productividad para ofrecerle al trabajador mejores condiciones salariales y también mejores condiciones de vida muchas gracias ese es el sindicalismo responsable para México gracias gracias a ti gracias por haber venido hasta su casa lo esperamos en la siguiente emisión de Entre Juristas gracias gracias a ti gracias a ti Gracias por ver el video.